22 millones de dólares menos contará el Departamento de la Familia para el próximo año fiscal. De esta cantidad, 10 millones representan una reducción de fondos estatales y el resto es una disminución en fondos federales. Así lo indicó la Secretaria de la Familia, Idalia Colón, ante la Comisión de Hacienda del Senado como parte del proceso de evaluación del presupuesto para el próximo año. Según publicó el Nuevo Día, los fondos de la agencia serán utilizados en la expansión de programas dirigidos a la prevención del maltrato familiar.